¡Palma! ¡Palma! ¡Eh! ¡Eh! ¡Viva! Este pintante es el paisaje que yo veo Por la mirilla de mi puerta imaginaría Gente que corre, salta, baila, canta y ríe Estoy mirando con mi ojo el universo Se me aparece un arco iris de colores Verde, esperanza, azules, rojos y amarillos Muchos destellos que me cargan todo el cuerpo Puedo sentirme solecido, el mar y el trigo Yo quiero estar y quiero entrar Yo quiero estar del otro lado con vos Juntarnos por el camino Y fundirnos en un abrazo de amor Yo quiero estar y quiero entrar Yo quiero estar del otro lado con vos Juntarnos por el camino Y fundirnos en un abrazo de amor ¡Eh! 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 ¡Uh! No existe en guerra, solo hay paz No hay ricos y pobres Todo es amor, todo es ternura, todo es bello Lo vio tan cerca Lo vio tan cerca pero debe estar Tan, tan lejos Yo quiero estar y quiero entrar Yo quiero estar del otro lado con vos Juntarnos por el camino Y fundirnos en un abrazo de amor Yo quiero estar y quiero entrar Yo quiero estar del otro lado con vos Yo quiero estar del otro lado con vos Juntarnos por el camino Y fundirnos en un abrazo de amor Yo quiero estar y quiero entrar Yo quiero estar y quiero entrar Yo quiero estar del otro lado con vos Juntarnos por el camino Y fundirnos en un abrazo de amor Yo quiero estar y quiero entrar Yo quiero estar del otro lado con vos Juntarnos por el camino Y fundirnos en un abrazo de amor Juntarnos por el camino Y fundirnos en un abrazo de amor Gracias.